Hermanas, pues bueno, ya como todas vimos, pues ya Daisy 89, pues después del escándalo que se hizo con él, con su con su esposo, pues ella ya sale a hacer su contenido en sus redes sociales como en Facebook y en Instagram, que es donde está más activa. Bueno, pues bueno, hermanas, ayer subió estas historias donde aquí pues está como que muy triste, llora, está con su bebé y pues ya después de que hace esta historia con su bebé, pues se sienta y pues se le ve que pues ha llorado y pues comenta que ha pasado unos días muy, muy difíciles, muy tristes y que pues ha estado con el apoyo de su mamá, que la pues la ha apoyado en todo con sus hijos y pues que su mamá no la ha dejado que se derrumbe. También nos cuenta pues que ha tenido pues muchas críticas. Ustedes saben, ella cuando salió a las redes otra vez a las redes sociales, pues hubo mucha gente que la empezó a apoyar y hay mucha gente pues que la empezó a atacar también. Entonces, muchos dicen que con estos videos que ella hace, pues es como victimizarse de la situación que está ahorita pasando o por lo que pasó con su esposo. A lo que yo a veces veo en sus historias, ella dice pues que como que al esposo no lo apoya, lo dejó y que ella tiene que seguir adelante por sus hijos. También dice que en el 2018 ella sufrió de una gran depresión y que a su familia le dio mucho miedo de que ella recayera con esta depresión. Ella también cuenta que no son días fáciles, que ha tenido muchos días muy difíciles en los cuales pues se agarra a un momento para llorar, para gritar, para pues. Pues yo me imagino que se ha de sentir desesperada ya que ella pues tenía mucho apoyo de su esposo y pues la movía para todos lados y ahora a ella le toca hacer pues todo el trabajo junto con los animales que ella pues ellos tenían. Pues ahora ella tiene esa carga pues de darles de comer, de limpiar y pues todo lo que su esposo hacía. Y pues también dice que su hija, la pues la chiquita, la que le dicen la bodoque, pues que también ha estado un poco triste porque pues ella siente todo lo que ha estado pasando y que extraña pues mucho a su papá. Ya que ella, ya esta niña pues era muy apegada al señor. Entonces pues que la niña no ha querido hacer lo que ella antes hacía que estar con los animales, que ha querido, que ha estado pues muy, muy triste. Y pues hermanas, ustedes qué opinan? Yo he visto muchos, como les digo, muchos comentarios buenos, muchos comentarios pues malos. Hay mucha gente que la apoya y mucha gente que no la apoya y pues que dice pues que ella también sabía de toda esta situación y que ahora viene con la plano, con la cara de víctima, pues para que la gente la siga apoyando en las redes sociales y pues que de ahí esté viviendo y esté pues saliendo de esta mala situación. Ustedes qué opinan, hermanas, coméntenme qué es lo que ustedes piensan de toda esta situación y que piensan también pues de ahora que ella ya salió pues en las redes sociales y pues no ha tocado el tema de las víctimas, no ha dicho absolutamente nada y pues ya veremos qué pasa más adelante con el caso del señor y con ella también.